Koshishonko Cajamarca, que es corazón alegre Cajamarca, es el quechua cajamarquino y espero que también ustedes los medios de prensa nos ayuden a tener que hablar en términos de nuestro Cajamarca, porque nuestra juventud se avergüenza de hablar nuestro quechua y en realidad tenemos que valorar también, entre ellos tenemos que también valorar nuestras riquezas físicas que tenemos como Cumbemayo, que muchos tanto lo comentan pero en el fondo no están inyectando nada y más bien está afectando al turismo de Cajamarca la idea del Koshishonko es de revalorar lo que tenemos en Cajamarca, empezando con nuestras costumbres nuestras tradiciones y que no nos avergoncemos en realidad lo que somos el carnaval en Cajamarca ha sufrido ciertos cambios, y desgraciadamente para mal la idea del Koshishonko es la idea de que tenga que ver recuperar nuestra tradición, nuestra costumbre las juntas vecinales del consejo delictivo de la zona urbana de la ciudad de Cajamarca nos hemos creído por bien, inconveniente, autoconvocar y justamente se ha convocado también a los presidentes del carnaval, contamos con el presidente, el señor Pajares quien representa los barrios del carnaval, hemos sido bien respetuosos en tener que consultar coordinar con ellos para que se realice esta actividad el día sábado por la mañana también hemos invitado a los miembros de las rondas urbanas de Cajamarca para que participen de esta actividad, entonces dicho esto nosotros esperamos que de acá para adelante sea un mensaje en donde vamos a recobrar nuestra identidad como cajamarquinos el carnaval por mucho tiempo se ha ido perdiendo esta identidad, nuestra cultura como cajamarquinos por eso vamos a dar la iniciativa el día sábado a partir de las 9 y 30 de la mañana en el Grifo Selche va a ser la concentración en donde nosotros vamos a participar los 24 sectores de la ciudad de Cajamarca más nuestros presidentes del carnaval y también los presidentes de las rondas urbanas de Cajamarca y al mismo tiempo convocamos a nuestro pueblo para que participe en este desplazamiento desde Grifo Selche hacia la plaza de armas el día sábado solamente queremos decirle a la población que queremos las vestimentas típicas que sean de nuestra zona, los instrumentos también sean típicos